A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades han sido dirigidas por algún tipo de rey o gobernador. Y cuando ese rey muere, él pasa su herencia y poder a su hijo primogénito. Este es conocido como el derecho del primogénito o la primogenitura. Y esta práctica no se aplicaba solo a los reyes, sino también en las familias. Sí, los padres pasaban su autoridad al primogénito como heredero legítimo del patrimonio familiar. ¿Pero qué pasa si el primogénito no es el más calificado? ¿Qué pasa si son malos para el trabajo? Bueno, la historia muestra que los primogénitos suelen abusar de su derecho a la primogenitura, usándola para ganancia personal, lo que lleva a conflictos y violencia. Ahora bien, la Biblia nació en una cultura donde el derecho de la primogenitura era la norma. Pero lo interesante es que en la historia de la Biblia, Dios constantemente trastorna esta norma cultural. ¿En serio? Sí. Desde el principio, Dios suele elegir al hermano menor, al rezagado, y le da la primogenitura. Por ejemplo, en la historia de los primeros dos hermanos, Dios eleva al segundo, Abel, por encima de Caín, el primogénito. Ah, sí. Y luego, Dios le dice a Abraham que la bendición y la herencia pasarían a Isaac, el segundo hijo, en lugar de Ismael, su primogénito. Y entonces, cuando Isaac tiene dos hijos, Dios promete que el menor, Jacob, tendría autoridad sobre su hermano mayor, Esaú, y que heredaría la bendición de Dios. Estoy viendo un patrón muy claro. Y esto continúa. Más tarde, cuando Israel quiere un rey propio, elige a un gobernante alto y poderoso llamado Saúl, quien luego tiene un hijo primogénito llamado Jonatán. Pero Dios elige al próximo rey de una familia de bajo estatus, a un joven llamado David, que es el menor de ocho hermanos. Así que, para el Dios de la Biblia, la primogenitura no pertenece necesariamente a los primeros o a los más importantes. Exacto. Dios una y otra vez desafía los sistemas de valores y poder creados por el ser humano, que tienden al abuso y los pone de cabeza. Pero esto no pone fin a todos los conflictos en la Biblia. Frecuentemente, el hermano mayor se enfurece por haber sido pasado por alto. Cierto. Y con la misma frecuencia, el hermano menor que recibe la primogenitura también abusa de su poder. De hecho, casi todas las guerras y conflictos en la Biblia son presentados como rivalidades fraternales. ¿Te refieres a la violencia entre hermanos, como cuando Caín mató a Abel? Sí, pero también a la violencia entre las tribus y naciones que descienden de estas rivalidades fraternales. Si sigues el rastro de las genealogías en la historia bíblica, podrás ver que todo el mundo está emparentado. Es una gran pelea familiar. Entonces, tanto si el mayor como el menor recibe la autoridad, la familia humana está atrapada en una interminable rivalidad entre hermanos para ver quién es el primero. Entonces, pasamos a la historia de Jesús. Sus primeros discípulos lo llamaban el primogénito de toda la creación. El primogénito de la creación. ¿Eso qué significa? Es una declaración que describe su estatus. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como Dios hecho hombre, el eterno Hijo de Dios, quien trajo el mundo a existencia y tiene toda autoridad. Así que, si alguien merece la máxima primogenitura, es Jesús. Sí, y Jesús dijo que el poder del reino de Dios estaba llegando de una manera nueva a través de sí mismo, pero se trataba de un poder redefinido. Sí, Jesús dijo que si quieres ser el primero, debes convertirte en el último. Y dijo que las personas con verdadera autoridad son las que sirven a los demás. De hecho, esta redefinición de poder es explorada en un antiguo poema cristiano sobre Jesús. Aunque él era en su misma naturaleza Dios, no se aprovechó de su igualdad con Dios para su beneficio. Más bien, se vació de su propio estatus y poder y se hizo siervo. Jesús se unió a los pobres y los sirvió. Y en vez de luchar en contra de sus rivales, también los sirvió. Jesús demostró que el verdadero poder se demuestra a través del amor sacrificial. Pero Jesús confrontó a aquellos que estaban en el poder. Sí, desafió a los líderes de Israel por usar su poder para beneficiarse a sí mismos a expensas de muchos. Y eso le causó la muerte. Como hijos primogénitos enojados, los líderes aprovecharon su poder para ejecutar a Jesús. Pero nadie puede matar al primogénito de la creación. Él es el autor de la vida misma. Así que Jesús resucitó de entre los muertos y fue elevado como gobernante sobre el cielo y la tierra. Y esto le valió un nuevo título. El primogénito de entre los muertos. Entonces Jesús dijo a sus seguidores que toda su autoridad, su primogenitura y bendición, la iba a compartir con ellos como hermanas y hermanos. Para que ellos pudieran crear comunidades que fueran un nuevo tipo de familia, ordenadas bajo una nueva definición de poder, al estilo de Jesús. Estas son familias que dejan a un lado las rivalidades e invitan a todos a compartir la responsabilidad de ser hijos e hijas de una nueva familia real. Y cuando los seguidores de Jesús descubren que el verdadero poder es el amor, se convierten en la verdadera familia del primogénito. Gracias por ver el video.